Asepsia, antisepsia y pabellón quirúrgico. Introducción. Es conocido que los ambientes hospitalarios, en especial los ambientes quirúrgicos, son portadores de riesgos, tanto para los pacientes como para el personal de salud. Es por esto que durante la atención de nuestros pacientes debemos minimizar los riesgos conociendo los posibles agentes causales y su control, así como los principios de asepsia e antisepsia. El pabellón quirúrgico es un recinto especialmente diseñado y equipado para garantizar la seguridad en la atención del paciente que va a ser sometido a una actividad anestésica y o quirúrgica. Constituye un subsistema dentro del hospital. Es una unidad funcional de alta complejidad en donde interactúan personas, tecnologías, procedimientos y convergen muchos procesos que dependen de varios servicios del hospital. Entre paréntesis, esterilización, anestesia, anatomía patológica, etc. Es considerado área crítica ya que el paciente se encuentra en una situación de especial riesgo al estar expuesto durante un determinado tiempo a procedimientos invasivos que alteran las barreras naturales del organismo. Se altera la identidad de la piel, se manipulan y exponen al ambiente cavidades y vísceras normalmente estériles, también se realizan otros procedimientos invasivos como intubación endotraqueal, cateterismo venoso, cateterismo arterial y cateterismo urinario, entre otros. De esta forma, estructuras normalmente protegidas son puestas en contacto con el medio ambiente, constituyendo potenciales puertas de entrada a microorganismos provenientes de la flora propia del paciente o de fuente exógena transferidos durante la intervención. El personal que trabaja en el pabellón quirúrgico constituye un equipo que tiene funciones específicas y responsabilidades delimitadas, lo cual reviste especial importancia, puesto que ni el más completo reglamento interno, ni la excelencia de una planta física por sí sola, son suficientes en la prevención y control de infecciones. Además, durante la intervención quirúrgica, el paciente literalmente depende del equipo, el cual debe conocer muy bien sus funciones, actuar en forma coordinada, cumplir con todas las normas existentes y estar capacitado para reducir al mínimo el riesgo de infección. Para esto, es importante que todos los integrantes del equipo participen y se comprometan de igual forma. Áreas del recinto quirúrgico Existe el área no restringida y el área semi-restringida Y el área restringida El área no restringida incluye oficinas, salas de informaciones y zonas de entrada a la unidad quirúrgica, donde se permite el uso de uniformes de circulación general o ropa de calle. El área semi-restringida es un área intermedia entre el área restringida e irrestricta. Debe tener doble puerta de acceso, tanto para camillas como vestuarios, de forma de disminuir la contaminación con aire no filtrado, cada vez que se abren y se cierran las puertas del área restringida. El área restringida es una zona donde se encuentran los quirófanos, zonas de inducción anestésica, almacenamiento del material estéril. Se debe usar ropa exclusiva de pabellón, gorro que cubra completamente el cabello, mascarilla que cubra la boca, nariz y vello facial, y calzado exclusivo o en su defecto botas o cubre calzado. Para poder controlar y disminuir los riesgos del ambiente quirúrgico es importante comprender ciertas definiciones y procesos particulares. En este cuadro podemos ver los efectos, ventajas y desventajas de los antisépticos más frecuentes de uso hospitalario. Mencionan el alcohol, la clorexidina y la povidona yodada. El alcohol tiene su efecto que desnaturaliza las proteínas, excelente contra formas vegetativas de bacterias gran positivas y gran negativas. Tiene buena acción contra el vacilo de TBC, hongos y virus. Su ventaja del alcohol es que es seguro, casi sin efectos adversos y un efecto rápido a los 15 minutos. La desventaja es que ocasiona sequedad de la piel y tiene escaso efecto residual. La clorexidina, el 2 al 4%, el efecto es que ocasiona daño de la membrana celular y precipitación del citoplasma. Tiene amplio espectro de acción. La ventaja es que ocasiona una buena reducción de la flora microbiana a los 15 minutos. Rapidez de acción inmediata. Diferencia, rapidez de acción inmediata de alcohol, mientras que esto es una acción intermedia, ya que actúa a los 15 minutos. Persistencia de su acción hasta las 6 horas después de aplicado, con efecto acumulativo al usarse periódicamente. No afecta por presencia de sangre o de materia orgánica. La desventaja de la clorexidina es que ocasiona toxicidad en el oído medio y ojos. La povidona ayudada, al 7,5 al 8%, tiene efecto de oxidación e inactivación de los componentes celulares. La ventaja es un compuesto de yodo soluble en agua que permite una liberación gradual de los tejidos, con menor irritación de la piel y mayor disponibilidad del producto en el tiempo. Tiene un efecto residual de 4 horas después de secado. La desventaja de la yodo povidona, su actividad puede verse disminuida en presencia de sangre u otra materia orgánica. Vamos a establecer ahora unas definiciones básicas en cirugía. Asepsia Asepsia se define como la ausencia de microorganismos que causan enfermedad, libre de infección, exclusión de microorganismos. La técnica aséptica se refiere al conjunto de medidas que evitan la contaminación microbiana del ambiente y que se utilizan para proteger tanto al paciente como al personal. Antisepsia Prevención de la sepsis por exclusión, destrucción o inhibición del crecimiento o multiplicación de los microorganismos de los tejidos a través de la utilización de sustancias químicas. Se usan tanto para el lavado de manos como para limpiar la piel de la zona operatoria. Como vimos en la tabla 1.1 ¿Cuáles son las propiedades del antiséptico ideal? Debes reducir significativamente los microorganismos de la piel intacta, ser de amplio espectro, de acción microvisida y de tener una acción rápida. Asimismo, poseer efectos residuales y acumulativos, baja toxicidad no irritante, baja inactivación por materia orgánica y un costo razonable. Precauciones estándar Corresponden al conjunto mínimo de medidas utilizadas para proteger a las personas del contacto con sangre y o fluidos corporales. Se aplica en cada contacto con los pacientes, independiente de su diagnóstico, con el fin de minimizar el riesgo de transición de microorganismos, contempla higiene de manos, elementos de protección personal, manejo de material corto-punzante. El higiene de manos es la medida básica más importante y costo efectiva para evitar infecciones cruzadas. Debe realizarse antes del contacto directo con el paciente, antes de realizar procedimientos invasivos, después del contacto con fluidos corporales, después del contacto con pacientes y después del contacto con la unidad del paciente. Elementos de protección personal. Cuando existe exposición o riesgo de exposición a sangre, fluidos corporales, riesgo de salpicadura o aerosoles, se agregan al lavado de manos o el uso de guantes, mascarillas, antiparras y pecheras. Manejo de material corto-punzante. Las agujas, bisturíes e instrumentos punzantes representan un riesgo para los que manipulan y utilizan, por lo cual se recomienda, dos puntos, no manipular hoja de bisturíes con la mano, utilizar una bandeja para entregar agujas o bisturíes en el campo quirúrgico, ejecución adecuada de la técnica de punción, nunca recapsular agujas, eliminación correcta en caja específica de material corto-punzante, safe box, no llenar más de su capacidad, no mojar ni aplastar. La eliminación del material es de alta responsabilidad exclusiva del operador. Accidentes en pabellón. Dentro del pabellón es el lugar donde ocurren más accidentes en personal de salud, en el ambiente hospitalario. A modo de ejemplo, en el año 2012, del total de eventos reportados en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, un 35% fue en el área de pabellones quirúrgicos. Entre los más importantes están punción con aguja no hueca, punción con aguja hueca, zapicaduras mucosas y cortes. Limpieza, desinfección y esterilización. Estos tres elementos son claves para la prevención de infecciones. Limpieza o descontaminación es la remoción mecánica de fluidos corporales o restos orgánicos de los objetos antes de su desinfección o esterilización, dejándolos seguros para su manipulación. Una limpieza adecuada por arrastre y enjuague disminuye la carga de esporas patógenas de las superficies, equipos y dispositivos médicos. Desinfección Proceso físico o químico que permite reducir el número de microorganismos patógenos sobre superficies y objetos inanimados, pero no asegura la destrucción de esporas. El tipo y nivel de desinfección depende del diseño, naturaleza y el uso que se le dará al instrumental. Dependiendo de su actividad microvisida, los desinfectantes se clasifican en dos puntos, desinfección de alto nivel, desinfección de nivel intermedio y desinfección de bajo nivel. El de alto nivel elimina todos los microorganismos, incluyendo los virus resistentes y micobacterio en tuberculosis, no actúa contra las esporas. Las soluciones utilizadas actúan por contacto, pueden fijar la materia orgánica y requieren de un enjuague abundante con agua estéril o filtrada para eliminar todo residuo químico tóxico. La limpieza previa del equipo es una condición indispensable para garantizar el proceso. Se utiliza cuando constituye la única alternativa para reducir el riesgo de contaminación microbiana, pero no proporciona el mismo grado de seguridad que la esterilización. Desinfección de nivel intermedio elimina formas vegetativas de bacterias, hongos y virus, pero no necesariamente todos los virus de tamaño pequeño no lipídico. No actúa contra esporas, incluso después de tiempos de exposición prolongados. Desinfección de bajo nivel elimina bacterias patógenas vegetativas, excepto las micobacterias, algunos hongos y solo virus envueltos. Esterilización es el proceso por el cual se destruyen todos los microorganismos patógenos y no patógenos, incluidas las esporas. Este proceso debe aportar el máximo nivel de garantía de que un producto está libre de microorganismos viables. Es así que la FDA exige que los métodos de esterilización deban documentar que la probabilidad de encontrar un artículo no estéril es un conjunto de artículos sometidos al mismo proceso. Es de una en un millón. La esterilización y desinfección de los instrumentos clínicos son la pieza clave de los programas de prevención y control de infecciones. Estos no deben considerarse como métodos de exposición a un agente microvisida, sino como un proceso donde cada una de sus etapas es importante y va a influir en los resultados como prelavado, más lavado, más secado, inspección, esterilización, traslado o almacenamiento. Es importante destacar que tanto la esterilización como la desinfección se realizan después de un procedimiento invasivo y deben cumplir previamente con una adecuada limpieza y descontaminación que asegure la reducción sustancial de la biocarga, es decir, el número relativo de microorganismos reales o estimados que se pueden encontrar en un objeto determinado de los residuos orgánicos que pueden interferir con el proceso de esterilización y desinfección y constituir un riesgo tanto para el personal que lo manipula como para los pacientes. En este cuadro vemos las características y efectos de diferentes métodos de esterilización. Vamos a ver el vapor saturado a presión, que es el autoclave, el calor seco, las radiaciones ionizantes, el óxido de etileno, el gas de formaldehido y el plasma de peroxido de hidrógeno. El vapor saturado a presión, también conocido como autoclave, tiene las características que es el método a alta temperatura. Es confiable, no es tóxico y es económico. Tiene amplio espectro microvisida, tiene gran capacidad de penetración, requiere que se cumplan los parámetros de temperatura, presión y tiempo. El vapor debe fluir libremente a través de la carga y es efectivo frente a priones. El efecto del autoclave es sobre los microorganismos a través de los cuales son eliminados por desnaturalización de las proteínas, acelerado por la presencia de agua. El calor seco, por su parte, es el método conocido por la factilidad o la facilidad de su uso, actualmente en desuso, debido a que requiere altas temperaturas y tiempo de exposición prolongado. Es inapropiado para líquidos, gomas y géneros. Daña el instrumental, reduciendo el temple del acero. El mecanismo de calor seco es que produce coagulación en las proteínas de microorganismos. Redaciones ionizantes, su efecto es que altera el ADN. El óxido de etileno es la forma líquida que se hace volátil produciendo alquilación de la pared celular de los microorganismos. El gas de formaldehído provoca precipitación de las proteínas celulares y el plasma de peroxido de hidrógeno ocasiona destrucción de los microorganismos por oxidación. ¿Cómo actúa cada uno de ellos? Bueno, ese es el mecanismo de acción o el efecto. Y cada uno tiene sus características particulares. Las radiaciones ionizantes, La esterilización se obtiene sometiendo los materiales a dosis predeterminadas de radiaciones, rayos gamma o cobalto. Se limita al uso industrial y los productos requieren autorización de uso de acuerdo a la dosimetría. El óxido de etileno se utiliza para esterilizar elementos sensibles al calor. Presión, humedad, alto poder esterilizante debido a su capacidad de penetración y difusión en lúmenes. Proceso complejo y costoso requiere cuatro horas de exposición y ocho horas de alteración para que no queden residuos. Pero el óxido de etileno es altamente tóxico. El gas de formaldehído requiere una temperatura de 50 a 60 grados y el plasma de peroxido de hidrógeno es un proceso seco y atóxico el cual se produce utilizando peroxido de hidrógeno como precursores mediante la emisión de radiofrecuencia en un ambiente al vacío con temperaturas no superiores al 50 grados de sentido. Su ventaja radica en que los peróxidos son los que ocasionan la... O sea, su ventaja radica en los periodos cortos de esterilización. Tiene dificultad para difundir en lúmenes y no es compatible con la celulosa, como textiles, algodón, papel, línea y madera. Los métodos de esterilización La esterilización confiable depende del contacto de todas las partes del artículo a esterilizar con el agente esterilizante. Los métodos de esterilización pueden clasificarse en altas o bajas temperaturas físicos o químicos. Como método físico se encuentra el calor húmedo a presión, que es el autoclave, y seco, que es el horno pasteur. Entre los químicos gaseosos está el óxido de etileno y el formaldehido, que es lo que vimos en el cuadro anterior, y otra tecnología reciente es el plasma usado para partir de precursores de peroxido de hidrógeno y ácido acético. Monitorización del ciclo de esterilización Para garantizar que los objetos e instrumentos estén estériles, cuando se utilizan es importante monitorizar el proceso. Hay una monitorización administrativa, hay indicadores mecánicos, químicos y biológicos. Almacenamiento y duración del material estéril La esterilidad de un artículo depende del proceso, no del tiempo. Un artículo se considera estéril cuando se establecen las condiciones locales que garanticen la indignidad del paquete, tales como Manipulación del paquete durante el transporte y almacenamiento Evitar la contaminación y los daños físicos, roturas, humedad, forma de traslado Integridad, tipo y configuración del empaque Permeabilidad, porosidad, integridad y densidad del material utilizado Condiciones de almacenamiento Las áreas de almacenamiento deben estar libres de polvo e insectos Deben poseer ambientes controlados de temperatura, humedad y sistema de ventilación Rotación de existencias Los artículos deben ser almacenados en forma que se utilicen primero los equipos Que tienen menor tiempo de vigencia de la esterilización Y aquí tenemos una clasificación aún activa Que es la clasificación de Spaulding propuesta en el año 1968 La cual es utilizada para determinar los métodos apropiados de preparación De los instrumentos médicos Antes de su uso Considerando las características del instrumental Y el procedimiento en que será utilizado Tenemos artículos críticos, artículos semicríticos y artículos no críticos Por ejemplo, artículos críticos Instrumental quirúrgico, semicríticos, endoscopios Y artículos no críticos, estetoscopio Esta clasificación sigue siendo útil Pero requiere adaptarla a las condiciones actuales Priones Son resistentes a agentes físicos y químicos Clostridium difícil Formadora de esporas Y dispositivos termolábiles Utilizados en procedimientos En los cuales intencionalmente Se traspasan mucosas Esto altera el límite Entre artículos críticos y semicríticos Bien, continuamos en el otro podcast Gracias por su atención